La competencia, sigue la competencia Estos son los estilos musicales Estilos musicales Por sorteo, a don Miguel Alejandro Garcés Le tocó esta tarde interpretar música Sound, sound, sound La luna y tú de Ráfaga, opción 14 En una noche de luna Bajo el ritmón de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos, toda la dulzura Con esta brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento mi pecho golpeando la boca Ha llegado y me grita Te quiero, te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Me muero por ti mi amor Miguel Alejandro Garcés Opción 14 A ver Díganle a Miguel Que lo amo Que lo amo y que me encanta verlo Gracias Rafa Es un fascinante en todos los aspectos Es un fascinante Es un fascinante Y que me escriba Si tiene tiempito para mí Te deseo lo mejor en tu carrera futura Porque cantas muy bien Chao, lindo Cuídate Soy de Quillon, octavo región Eres el mejor Ten confianza en ti mismo Firma mi mamá No señor ¿Cómo escuchó a don Miguel Alejandro Garcés cantando sound? Janet Poulouan Janet Poulouan Lo escuché bastante bien Me gustó el show que presentaste ¿Te queda bien el sound, Miguel? Sí, yo creo que sería dedicar al sound Miguelito sound Increíble Tengo una consulta Hasta donde yo entiendo Los bototos tuyos son más bien como trash o punk Y yo en el sound he visto bota vaquera, en verdad No, pero este es de un sound ruso Es un sound moderno Es lo que hay Un sound matrix Ok Por ahí va Recargado Buena la de sound matrix Vamos con Recargado Edgardo Hartley Edgardo Hartley A todo esto aparecieron los titeriteros Soto y López ya están arriba Soto Que se saque el casco el maestro Allá está Soto y López ya vienen con la función Ya vienen Soto y López Ya viene la función de Soto y López Lleve un 21 minuto Claro Ahí está Soto y López No, la gota Lo pasan fundamental Vamos Edgardo Fue una buena intención Te preocupaste Trataste de hacerlo Sin embargo No estoy muy de acuerdo con Janet Yo creo que Hay otros estilos Que a ti te quedan Te quedan mejor El sound Yo creo que quizás Podrías lograrlo Si siguieras trabajando en ello Me parecieron que tus movimientos Fueron demasiado grandes Resultaron más bien aspavientos Y la voz en algunos momentos No sé Me pareció que no era muy bien lo tuyo Muy bien Don Jaime Coloma Jaime Coloma Fanático de la música sound Fascinante vos, Miguel Yo coincido A ver Estoy medio complicado Porque me pareció que El show que hiciste Te lo compré bastante Pero concuerdo con Edgardo En que tuviste deficiencias vocales Yo también las sentí Sentí que de repente Te faltó la respiración Sentí Pero fueron detalles en realidad Fueron detalles que de repente Me hacían como dudar De lo que estabas presentando Me pareció bien la energía Fascinante Amaya Forge Amaya Forge A mí me gustaría referirme A algo que he visto En varias presentaciones tuyas Que tienes una tendencia De utilizar el micrófono Como con una supuesta técnica Pero que la estás Ocupando errada Porque haces así Y no se escucha Con una noche de Claro, con una noche De lo Ahí quedaste Y lo alejas demasiado No, se te fue De verdad Miguel Alejas demasiado el micrófono Cuando no debes Y lo acercas demasiado Cuando tienes mucho volumen Entonces lo estás haciendo al revés Entonces fíjate Ve el video en la noche La repetición Porque O sea Golpeas ahí Y se te va Se te va el micrófono Te agradecen En el pencazo Que le pegaste El micrófono Amaya Oye, está sonando Como un despertador O no? Listo Gracias Miguel Alejandro Gracias Gracias